A mi me gusta andar el pelo suelto, me gusta todo lo que sea misterio, me gusta ir siempre en contra del viento, si dicen blanco yo les digo negro. No sé exactamente qué pasó, que todo de repente ya cambió, en nuestro diariamente lo bonito tristemente terminó. ¿A dónde va nuestro amor? Si cada día se va muriendo la flor de tu alegría. Por lo que yo tenía de una marca famosa, sin que le diera cuerda nunca fallaba en la hora, no sé cómo explicarlo porque no sé cómo sucedió, pero lo cierto que un día ese reloj de pronto se paró. Con sabor, DJ Rodrigo. Veníte mi vida mía que yo te quiera, que seas yo la persona que tú más quieras. Tú dejas en mi corazón un vacío inmenso Y no puedo ser feliz cuando de ti estoy lejos Quiero ser tu dueño y no compartirte Perdona, vida mía, mi pasado irremediable Si yo siento celo es porque te quiero No te cambiaría por nada en este mundo Y es que tú tienes un par de ojos bellos Una mirada tierna, una sonrisa linda Una pureza clara, un par de ojos bellos Una mirada tierna y una sonrisa linda Quiero hablar ahora de un personaje muy singular Que si va por las calles, por los mercados, allí está Lo encuentran en los bares y en los parques, está también Con su caja en la mano, en todas partes, él dice así Con su caja en la mano, en todas partes, él dice así La última vez que yo visité una oficina municipal La señora que me atendió, no me dejó ni siquiera hablar Solo escuchaba cuando decía que la Teresa ya se casó Que la Juana solo vagando y que Ramona se divorció Por eso yo les digo señores, tengan paciencia, hay que aguantar Porque ya todos muy bien sabemos que ahora se cree Les gusta el chicle Contame que ha pasado con los caballeros de sabor, ¿sabes algo? Como un hombre, sí Andaba a las cinco yuca, va Ah, sí, me acuerdo Oye, tengo una chapaca que le dicen a su cara No, es eso, es su cara De veras, ¿por qué le dicen así? Ay, yo no sé, una mano de igual Una señora en el mercado De su canasto se descuidó Y un cipote muy abusado De las naranjas se apoderó Salió corriendo muy apurado Y a la señora no le importó Porque ese chicle estaba tan bueno Y con la comadre lo compartió Por eso yo les digo señores, tengan paciencia, hay que aguantar Porque ya todos muy bien sabemos que ahora del mercado Les gusta el chicle El chicle que bueno es El chicle que bueno está Si no lo masticas bien, seguro te comerán El chicle que bueno es El chicle que bueno está Si no lo masticas bien, seguro te comerán No sé dónde Mi amor ha destrozado No me olvidarás Porque todo yo te he dado No me atrevo a pensar Que tú con el otro estás Y así volveré a empezar La aventura una vez más Y no me atrevo a pensar Que tú con el otro estás Y así volveré a empezar La aventura una vez más Si decides regresar El favor te lo pagaré Con hacerte navegar Por los mares del placer Compactando Compactando No me atrevo a pensar No me atrevo a pensar No me atrevo a pensar Y así volveré a pensar Quiero, quiero volver aquí. Quiero, quiero, quiero volver aquí. Ahí quiero, quiero, quiero volver aquí. Quiero, quiero, quiero volver aquí. Y a Ferran. ¡Aco, bato! ¡Ay, quiero, quiero, quiero volver aquí! ¡Quiero, quiero, quiero volver aquí! ¡Ay, quiero, quiero, quiero volver aquí! ¡Quiero, quiero, quiero volver aquí! Yo siempre quise volver contigo. Ay, quiero, quiero, quiero volver a ti Quiero, quiero, quiero volver a ti Ay, quiero, quiero, quiero volver a ti Quiero, quiero, quiero volver a ti Gracias por ver el video.